Juan Gabriel, desde Juárez dijo que estaría en su sábado sensacional. Vuelve, regresa, ella la indiscutible Lila Morillo. Vuelve, regresa. 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 Adiós. Ahí está. Tienes que volver y estar en esto que es lo que te ha hecho derrotar todos los problemas. Nosotros teníamos temor de cuando te invitamos, que estabas con José Luis en Miami, ante graves problemas, sabíamos que responderías porque si tu vida es cantar y se la has entregado siempre a tu país, tienes que estar como ahora. Gracias a Dios tenemos lila para el rato. Amador, yo quisiera, en verdad, que estoy tan contenta y tan agradecida a Dios de poder estar nuevamente con ustedes, con muchas ganas de vivir y quería pues darle las gracias a Dios por haberme permitido volver a estar en Venevisión contigo, con mi público, con Venezuela. Tenemos que tener fe en Dios porque hemos vuelto muchas veces los dos. Gracias. Quería dar las gracias a todas las personas que se preocuparon por mi salud, darle las gracias a toda la gente de la prensa, a mis amigos, al personal de la radio, que aunque tengo mucho tiempo sin grabar, siempre estoy vigente en la radio y le di gracias a Dios por mis amigos y quiero pedir desde aquí también a Dios por mis enemigos, porque aunque yo no sé que tengo enemigos, a lo mejor gratuitamente pues allí hay alguien. Y quiero decir públicamente en este día que si hay una persona a quien yo le haya hecho daño sin querer porque a veces por amar mucho hacemos daño, públicamente quiero que esa gente me perdone. Pero hay un hombre... Hay un hombre... Hay un hombre en este programa y en esta emisora que te adora y te ama, Ricardo Peña. Yo también lo amo mucho y a ti también Amador, te amo mucho. Vamos a darle un momentito a Lila y en un segundo estará entregándole su voz y su corazón a toda Venezuela. ¡Ya regresamos!